suju entrar Entrar Creer Creer Nota 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 Liêu xing ta Popular Liêu xing ta Popular Liêu xing ta Popular 流行大 Popular 课程 Curso 课程 Curso 课程 Curso 课程 Curso 秀 漫画 秀 漫画 秀 漫画 秀 漫画 赚射 迪詰 顿端 度分 度分 头分 双 商业 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 negocio negocio 烤箱 horno 烤箱 horno 烤箱 horno 烤箱 horno 考试 examen 考试 examen 考试 examen 考试 examen 输入 entrar 输入 entrar 相信 creer 相信 creer 注意 nota 注意 nota 流行大 popular 流行大 popular curs 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 xiu manga xiu manga defen la puntuación defen la puntuación 商业 商业 negocio 商业 negocio 烤箱 horno 烤箱 horno 考试 考试 examen 考试 examen 诚实 honest honesto 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 charla yi shang enzima rinda humano rinda humano rinda humano rinda humano chong fu repetir repetir chong fu repetir chong fu repetir fating corte fating corte fating fating corte jia añadir jia añadir jia añadir jia añadir behi hou detrás behi hou detrás behi hou detrás behi hou detrás cheng shi honesto cheng shi honesto heng guo a través de heng guo a través de leo leo charla leo charla caitse adivinar caitse adivinar yi shang 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 Corte. Corte. Añadir. Detrás. Detrás. Querido. 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 Fung. Loco. Fung. Loco. Fung. Loco. Sánghai. Gerir. Sánghai. Gerir. Sánghai. Gerir. Sánghai. Gerir. Túrán. Repentino. Túrán. Repentino. Túrán. Repentino. Guán. Oficial. Guán. Oficial. Guán. Oficial. Guán. Oficial. Zú. Conjunto. Zú. Conjunto. Zú. Conjunto. Zú. Conjunto. Fong Zhang Cometa Fong Zhang Cometa Fong Zhang Cometa Fong Zhang Cometa Kudu Solitario Kudu Solitario Kudu Solitario Kudu Solitario 自由 Libertad 自由 Libertad 自由 Libertad 自由 Libertad calor 熱 calor 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 亲 querido 亲 querido 风 loco 风 loco 傷害 herir 傷害 herir Turán. Repentino. Turán. Repentino. Quan. Oficial. Quan. Oficial. Zú. Conjunto. Zú. Conjunto. Fong zheng. Cometa. Cometa Cúdú Solitario Cúdú Solitario Libertad Ré Calor Ré Calor Reng Lanfar Reng Lanfar Reng Lanfar Reng Lanfar Cúdú Truco Cúdú Cúdú Truco Cúdú Truco Cúdú 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 cascara hua ping florero hua ping florero hua ping florero hua ping florero ta torre ta torre ta cruz ta ta torre teo cha cruzar teo cha cruzar teo cha crecer teo cha crecer teo cha crecer crecer 现金 efectivo 现金 efectivo 现金 efectivo 现金 efectivo 战到 batalla 战到 batalla 战到 batalla 战到 batalla 扔 lanfar 扔 lanfar 科技 truco 科技 truco 蝴蝶 mariposa 蝴蝶 mariposa 貝殼 cascara 貝殼 cascara huaping florero huaping florero huaping florero 增 增 增 增 增 增 crecer 现金 efectivo 现金 efectivo 增 战到 batalla 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 槟 槍 pistola 槍 pistola 槍 pistola cura cura 治愈 cura 接受 aceptar 接受 aceptar 接受 aceptar 慢 cieège go man cie go man cie go man shi mojado shi mojado shi mojado shi mojado 游覽, excursión 游覽, excursión 報警, alarma 報警, alarma 橋, puente 橋, puente 飛機, aeronave 槍, pistola 槍, pistola 句子, frase 句子, frase 治癒, cura 治癒, cura 接受, aceptar 忙, ciego 忙, ciego 湿, mojado 湿, mojado 游覽, excursión 游覽, excursión 游覽, excursión 報警, alarma 報警, alarma 橋, puente 橋, puente 橋, puente 引, plapa 引, plapa 引, plapa 引, plapa 引, plapa 日記 日記 天賦 天賦 端 端 端 錯誤 Error 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 戰爭 Guerra 戰爭 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 執行 Derecho 執行 Derecho 執行 Derecho 執行 Derecho 笨 笨 笨 笨 笨 笨 實踐 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 執行 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 活 活 活 活 饮 plata 饮 饮 日记 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 天赋 talento 天赋 talento 错误 error 错误 error 战争 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 执行 derecho 执行 derecho 本 estúpido 本 estúpido 实践 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 开发 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 desarrollar 活 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 seguir 同意 de acuerdo de acuerdo de acuerdo momento 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 旅行 旅行 返回 返回 旅行 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 animados, dibujos animados, da, grande, da, grande, da, grande, da, grande, yang mau, lana, yang mau, lana, yang mau, lana. yang mau, lana, gēng sui, seguir, gēng sui, seguir, gēng sui, seguir, tēng yī, de acuerdo, tēng yī, de acuerdo. 时刻, momento, 时刻, momento. 旅行, viaje, 旅行, viaje. 返回, regreso, 返回, regreso. 旅行, doble, 旅行, doble. 旅行, doble, liba, cerca, liba, cerca. 动画片, dibujos animados, 动画片, dibujos animados. 大, grande, da, grande. 羊毛, lana, yang mau, lana. 滚, rodar. 滚, rodar. 滚, rodar. 滚, rodar. 滚, rodar. 放松, relajarse. 放松, relajarse. 放松, relajarse. 或, ya sea. 或, ya sea. 或, ya sea. 胃, estómago. 胃, estómago. 胃, estómago. 胃, estómago. 胃, estómago. 足够, suficiente. 足够, suficiente. 足够, suficiente. 已经, ya. 已经, ya. 已经, ya. 已经, ya. 野生, salvaje 蜡烛 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 踢 努力 踢 踢 踢 踢 dar.放鬆. relajarse.放鬆. relajarse. 或. ya sea. ya sea. 胃. estómago. 足够. suficiente. 足够. suficiente. 已经. ya. 野生. salvaje. 野生. salvaje. 蜡烛. bella. 出擊. elemental. 出擊. elemental. 目標. gol. 心神. mente. 心神. mente. 弯道. guisante. 弯道. guisante. 弯道. guisante. 弯道. guisante. 弯道. guisante. 弯道. 弯道. salta gongsheng hembo salta gongsheng hembo salta gongsheng hembo salta 診所 klinika fandaira fam bella fairness fine bella 工作 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 amistad claro campo 領域 心神 彎道 鋼聲 診所 翻 工作 trabajo 背景 fondo 友誼 amistad 友誼 amistad 明確 claro 明確 claro 領域 campo 領域 campo 草莓 fresa 草莓 fresa 草莓 fresa 聰明 inteligente 聰明 inteligente 聰明 inteligente 聰明 inteligente bastante 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 mújiang carpintero mújiang carpintero mújiang carpintero mújiang carpintero 狩獵 cazar 狩獵 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 cazar tóncón alumno tóncón alumno tóncón alumno tóncón alumno 下降 soltar 下降 soltar soltar 下降 soltar 下降 soltar 電影 película 電影 película 電影 película película mentira 衛魚 mentira 衛魚 mentira 衛魚 mentira cortes 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 聪明, inteligente. 相当, bastante. 相当, bastante. 木匠, carpintero. 木匠, carpintero. 狩猟,狩猟. 狩猟,狩猟. 狩猟. 瞳孔, alumno. 瞳孔, alumno. 下降, soltar. 下降, soltar. 电影, película. 电影, película. 唯一, mentira. 唯一, mentira. 有礼貌, cortes. 有礼貌, cortes. 先, adelante. 先, adelante. 先, adelante. 孔兴, adolescente. 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 Cien. Ocioso. Cien. Ocioso. Cien. Ocioso. Masticar. 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 Insecto. Insecto. Qu engine. Insecto. Insecto. Cuan. Enohado. Cuan. Enojado. Cuan. Enojado. zihao orgullo zihao orgullo zihao orgullo zihao orgullo wu importar wu importar wu importar zi ladrón zi ladrón zi ladrón zi ladrón shiqi perder shiqi perder shiqi perder xian adelante xian adelante ching shaw nian adolescente ching shaw nian adolescente xian ocioso xian ocioso cújue jujue masticar jujue masticar quentong insecto quentong insecto kuang enojado orgullo importar ladrón perder perdrón invitación invitación jing sorpresa jing sorpresa jing sorpresa jing sorpresa lai cansado lai cansado lai cansado shou shi gesto shou shi gesto shou shi gesto shou shi gesto 按 apuntalar 按 apuntalar 按 apuntalar chen aguja chen aguja chen aguja chen aguja chigwai extraño chigwai extraño chigwai extraño chigwai Mucho Templo Golpe Golpe Invitación Sorpresa Sorpresa Lai Cansado Shou shi Gesto An Apuntalar An Apuntalar Zhen Aguja Aguja Extraño Chigui Extraño Piliang Mucho Piliang Mucho Templo 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 Chiao Golpe Chiao Golpe Golpe Hwadong Diapositive Diapositiva Hwadong Diapositiva Hwadong Diapositiva Hwadong sobrino 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 alegría 喜悦, alegría 喜悦, alegría 喜悦, alegría pien, trozo pien, trozo pien, trozo pien, trozo 加入, unirse 加入, unirse 加入, unirse 加入, unirse 借, prestar 借, prestar 借, prestar 借, prestar cadena 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 entre 其中 entre 没有人 nadie 没有人 nadie 没有人 nadie 没有人 nadie hua dong diapositiva hua dong diapositiva wansheng sobrino wansheng sobrino xiuyue xiuyue alegría xiuyue alegría pien trozo pien trozo 加入, unirse 借, prestar 练, cadena 老板, jefe 老板, jefe 其中, entre 没有人, nadie 平均, promedio 平均, promedio 平均, promedio 肥料, jabón 肥皂, jabón 肥皂, jabón 肥皂, jabón 区域, zona 区域, zona 区域, zona 闪耀, brillar 闪耀, brillar 闪耀, brillar 意思, media 意思, media 厚, grueso 厚, grueso 厚, grueso 厚, grueso 脍, cerebro 报纸, periódico 报纸, periódico 报纸, periódico 报纸, periódico 击中, golpear 咳嗽, tosh 咳嗽, tosh 平均, promedio 肥料, jabón 肥料, jabón 区域, zona 闪耀, brillar 闪耀, brillar 意思, media 耗, grueso 耗, grueso 腦, cerebro 報紙, periódico 報紙, periódico 击中, golpear 击中, golpear 咳嗽, tosh 咳嗽, tosh 多无路段 niebla 多无路段 niebla 多无路段 多无路段 niebla 山, montaña 山, montaña montaña sangre siglo 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 功率 poder 功率 poder 功率 功率 poder 天使 angel 天使 angel 天使 angel ángel ji polo ji polo ji polo 硬币 a cuñar 硬币 a cuñar 硬币 a cuñar 硬币 a cuñar 未来 futuro futuro 未来 futuro 未来 futuro 未来 futuro 未来 多物路段 niebla 多物路段 niebla 山 montaña 山 montaña 血液 sangre 血液 sangre 世紀 siglo siglo 功率 poder 功率 poder 天使 ángel 天使 ángel ji polo ji polo 語音 voz 語音 voz 硬币 acuñar 硬币 acuñar 硬币 未来 futuro 未来 futuro 希望 deseo deseo 希望 deseo 希望 deseo 希望 deseo 希望 deseo 健身房 gimnasio 健身房 gimnasio 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 lucha lucha 假 falso 假 falso 假 falso 假 falso falso yuxio excelente luISEo Madrid yuxio excelente yuxio excelente Ejemplo. Pá. Subida. Pá. Subida. Enorme. 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 Levantar. 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 Pá. Pá. Pó. Pá. Pá. Pó. Dao. Colina. Deseo. Deseo. Gimnasio. Jenshenfang. Dauzheng. Lucha. Dauzheng. Lucha. 假, falso, falso, excelente, excelente, ejemplo, ejemplo Pá, subida, pá, subida Gida, enorme, gida, enorme Dienti, levantar, dienti, levantar Pá, puo, dao, colina Pá, puo, dao, colina Cienta, examinar Cienta, examinar Cienta, examinar Cienta, examinar Píuntan, aburrido Píuntan, aburrido Píuntan, aburrido Píuntan, aburrido Góng, arco Góng, arco Góng, arco Góng, arco fai, ladrar fai, ladrar gú, antiguo gú, antiguo fai, guán, juez fai, guán, juez cien yu, prisión cien yu, prisión cien yu, prisión 特別 especialmente 特別 especialmente 特別 especialmente 特別 especialmente mi mente, xiang pin, muestra, xiang pin, muestra, xiang pin, muestra, di yu infierno aburrido arco ladrar antiguo antiguo juez juiz prisión 特別 especialmente yangpin muestra yangpin muestra diyu infierno diyu infierno yangchong cebolla yangchong cebolla yangchong cebolla yangchong cebolla mayu ninguna mayu ninguna mayu ninguna mayu ninguna yau yau bai oscilación yau 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 Juventud 青年 Juventud 温度 Temperatura 温度 Temperatura 温度 Temperatura 温度 Temperatura 結構体 Estructura 結構体 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 HALTURA GAUDU HALTURA GAUDU HALTURA CISSU ÍNDICE CISSU ÍNDICE CISSU ÍNDICE CISSU ÍNDICE FAYCINGUEN PILOTO FAYCINGUEN PILOTO FAYCINGUEN PILOTO FAYCINGUEN PILOTO YANG CHONG CEBOYA YANG CHONG CEBOYA MEIYO NINGGUNA MEIYO NINGGUNA YAOBAI OSCILACIÓN YAOBAI OSCILACIÓN CHINGNIAN JUVENTUD CHINGNIAN JUVENTUD WENTU TEMPERATURA WENTU TEMPERATURA TEMPERATURA GEGOUTI ESTRUCTURA GEGOUTI ESTRUCTURA GEGOUTI YINDONG CAMPANA YINDONG CAMPANA YINDONG GANG DU HALTURA GOWN HALTURA GAADU HALtURA JISHIYUU IINDICE JISHIYUU IINDICE JIZIYUU IINDICE FAYCINGUEN PILOTO PILOTO FAYCINGUräEN PILOTO JONGZU SEMILIA JONGZE Semilla Jónce Semilla Jónce Semilla Chienpao Villetera Chienpao Villetera Chienpao Villetera Chienpao Villetera Moxie Cierto Moxie Cierto Moxie Cierto Moxie Cierto Chú Hervir Chú Hervir Chú Hervir Chú Hervir Sí Poema Sí Poema Sí Sí Poema Sí Poema 柔軟的 Suave 柔軟的 Suave 柔軟的 Sufrir Sufrir 遭受 Sufrir 恢復 Recuperar 恢復 Recuperar 恢復 恢復 Recuperar 恢復 Recuperar 教育 educar 教育 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 educar 以來 以來 Díacque 以來 Díacque 以來 Díacque 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 種子 セミュラ 種子 セミュラ 钱包, billetera 钱包, billetera 某些, cierto 某些, cierto 煮, hervir 煮, hervir 诗 柔软的, suave 遭受, sufrir 恢复, recuperar 恢复, recuperar 教育, educar 教育, educar 以来, 逆 以来, 逆 无, sin 无, sin 无, sin 无, sin 公鸡, hatake 攻击, hatake 攻击, hatake 攻击, hatake 攻击, hatake 攻击, hatake aning, attack oluş语 竞弋 竞弋 término 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 連盟 union 婚礼 婚礼 事例 大学 universidad 大学 universidad 大学 universidad 大学 universidad 新鮮 fresco 新鮮 fresco 新鮮 fresco 新鮮 fresco 缺乏 ausencia 缺乏 ausencia 缺乏 ausencia 缺乏 ausencia 无, sin 攻击, hatake 攻击, hatake 术语, término 术语, término 联盟, union 联盟 婚礼, boda 婚礼, boda 实力, visión 大学, universidad 大学, universidad 新鲜, fresco 新鲜, fresco 缺乏, ausencia 缺乏, ausencia 整节, ordenado 整节, ordenado 英雄, héroe 英雄, héroe 英雄, héroe 英雄, héroe 固定, fijar 固定, fijar 固定, fijar 期望, esperar 介质 medio 介质 medio 介质 medio 介质 medio 方便 conveniente 方便 conveniente 方便 conveniente 方便 conveniente 怀疑 duda 怀疑 duda 怀疑 duda 怀疑 duda 守護 guardia 守護 guardia 守護 guardia 守護 guardia 欠 deber 欠 deber 欠 deber menor 次要 menor 旅店 posada 旅店 posada 旅店 posada 英雄 英雄 heroe 英雄 heroe 固定 fijar 固定 fijar 期望 esperar esperar 期望 esperar 戒指 medio 戒指 medio 方便 conveniente 方便 conveniente 疑 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 Menor Ciyang Menor Lüdién Posada Lüdién Posada Lücheng Viaje Lücheng Viaje Lücheng Viaje Lücheng Viaje Ge Memoria Ge Memoria Ge Memoria Ge Memoria Sinsuay Salario Sinsuay Salario Sinsuay Salario Sinsuay Salario Zúdian, Diccionario Zúdian, Diccionario 強硬, Difícil 強硬, Difícil 重量, Peso 重量, Peso Gú, Valle 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 上升, Subir 上升, Subir 上升, Subir 廣泛, Extendido Gú, Valle Gú, Valle Gú, Valle Gú, Valle Gú, Valle Xínshué Salario Xínshué Salario Zúdian Diccionario Zúdian Diccionario Qiángying 强硬 difícil 强硬 difícil 重量 peso 重量 peso 股 valle 股 valle 这样 tal 这样 tal 上升 subir 上升 subir 广泛 extendido 广泛 extendido 通知 informar 通知 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 informar 图片 imagen 图片 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 eléctrico 电动 eléctrico 电动 eléctrico 好奇 curioso 好奇 curioso 好奇 curioso 好奇 小 Bean 小孝 小杂 小麦 小炙 小炙 小香 小炙 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 Temor Poder преимуще Poder Nangko Poder uger vasto cuanta vasto vasto cuanta vasto zun shau obedecer zun shau obedecer qi ji preguntarse qi ji preguntarse qi ji preguntarse tong zhi informar tong zhi informar tupián imágen tupián imágen tientong eléctrico tientong eléctrico tupián imágen tupián imágen Preguntarse Senlín Bosque Senlín Bosque Senlín Bosque Senlín Bosque Pumel Departamento Pumel Departamento Pumel Departamento Pumel Departamento Ginny Sobrina Ginny Sobrina Ginny Sobrina Ginny Sobrina Preparar 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 Leigh Interesar Leigh Interesar Leigh Interesar Leigh Interesar 實際 real 實際 real 實際 real 實際 real 雜誌 revista 雜誌 revista 雜誌 revista 雜誌 revista 物理 físico 物理 físico 物理 físico 物理 físico 灑 tarro 灑 tarro 灑 tarro 灑 tarro 別處 en otra parte 別處 en otra parte 別處 en otra parte 別處 en otra parte bosque 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 preparar preparar 準備 preparar 利益 interesar 利益 interesar 實際 實際 real real 實際 real tarro 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 灑 灑 tarro 別處 en otra parte en otra parte 別處 en otra parte 甚至 incluso 甚至 sordo long sordo 急 ansioso 急 ansioso 急 ansioso 急 ansioso 自在 cómodo 自在 cómodo 自在 cómodo 自在 cómodo 自在 cómodo 自在 cómodo chang fábrica chang fábrica chang fábrica chang fábrica chang fábrica chang cháng, premio, cháng, premio, cháng, premio, cháng, premio, xingruang, forma, xingruang, Forma 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 In此 Por lo tanto In此 Por lo tanto In此 Por lo tanto In此 Por lo tanto Chuan po Juntado Chuan po Juntado Chuan po Juntado Chuan po Juntado Kou yin Hacento Kou yin Hacento Kou yin Hacento Kou yin Hacento 甚至 incluso 甚至 incluso long sordo long sordo 急 ansioso 自在 cómodo 自在 cómodo chang fábrica chang fábrica chang premio chang premio xin zhuang forma xin zhuang forma xin zhu por lo tanto xin zhu por lo tanto xuan bo juntado xuan bo juntado 口音 acento 口音 acento rán er todavía rán er todavía rán er todavía rán er todavía todavía nyu hembra nyu hembra nyu hembra nyu hembra mao pi piél mao pii piél mao pii piél mao pii piél bai bai wán miyón bai wán miyón bai wán miyón bai wán miyón xia-mien debajo xia-mien debajo xia-mien debajo xia-mien debajo xia-mien 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 debajo xia-mien 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 debajo xia-mien xia-mien mejor 城堡, castillo 城堡, castillo 活性, activo 活性, activo 融化, derretir 融化, derretir 然而, todavía 然而, todavía 女, hembra 毛皮, piel 毛皮, piel 百万, millón 下面, debajo 下面, debajo 快速, rápido 快速, rápido 最好, mejor 最好, mejor 城堡, castillo 城堡, castillo 活性, activo 活性, activo 融化, derretir 融化, derretir 小, minúsculo 小, minúsculo 小, minúsculo 小, minúsculo 文章 文章 genhayo 搜集, recoger. 冒險, aventuras. 冒險, aventuras. 微, poco. 呼吸, respiración. 呼吸, respiración. 呼吸, respiración. 呼吸, respiración. 冰, costa. 冰, costa. 冰, costa. 冰, costa. 法,雷. 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 二 veces. 兩次. 二 veces. 你, barro. 你, barro. 小, minúsculo. 小, minúsculo. 文章. 文章. 衍採. 文章. 衍採. 文章. 搜集, recoger. Recoger. Aventuras. Poco. Respiración. Respiración. Bín. Costa. Bín. Costa. Fá. Ley. Fá. Ley. Dos veces. Dos veces. T farmer. Tentu. Carrera. Tentu. Carrera. Tentu. Carrera. Tentu. Carrera. 可能, posible,可能, 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 posible. 游行, Marzo. 鬼, Caril. 鬼, Carril. 鬼, Carril. 安静, Silencio. 安静, Silencio. 安静, Silencio. 安静, Silencio. 避免, Evitar. 避免, Evitar. 骨, Hueso. 骨, Hueso. 浪漫, Romántico. 浪漫, Romántico. 浪漫, Romántico. 危險, Peligro. 危險, Peligro. 危險, Peligro. 危險, Peligro. 折, Doblez. 折, Doblez. 折, Doblez. 折, Doblez. 折, Doblez. 可能, Possible. 遊行, Marzo. 遊行, Marzo. 鬼, Carril. 鬼, Carril. 安静, Silencio. 安静, Silencio. 避免, Evitar. 避免, Evitar. 骨, Hueso. 骨, Hueso. 浪漫, Romántico. 浪漫, Romántico. 危險, Peligro. 危險, Peligro. 折, Doblez. 折, Doblez. 比賽, Concurso. 比賽, Concurso. 實現, Darse cuenta de. 實現, Darse cuenta de. 實現, Darse cuenta de. 實現, Darse cuenta de. 保要, Bendecir. 害羞, Tímido. 害羞, Tímido. 原因, Razón. 原因, Razón. 技術, Tecnologia. 技術, Tecnologia. 玩, Cuenco. 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 个个 Varios 皮肤 piel 皮肤 piel 皮肤 piel 皮肤 piel 包裹 envolver 包裹 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 envolver 比赛 concurs 比赛 concurs 实现 darse cuenta de 实现 darse cuenta de 保祐 bendecir 保祐 Bendecir 害xiu tímido 害xiu tímido 原因 razón 原因 razón 技術 tecnología 技術 tecnología tecnología wán cuenco wán cuenco gege varios gege varios pífú piel pífú piel bao guo envolver bao guo envolver nian giro nian giro nian giro mochu algún lado mochu algún lado mochu algún lado mochu algún lado Tu chu, realce. Huafen, dividir. 代替, en lugar. Shusong, suelto. Shusong, suelto. Shusong, suelto. Shusong, suelto. Gui, tortuga. Gui, tortuga. Gui, tortuga. Gui, tortuga. Shuanpu, anunciar. Shuanpu, anunciar. Shuanpu, anunciar. Guanxi, relación. Guanxi, relación. Guanxi, relación. Changjie, capítulo. Changjie, capítulo. Changjie, capítulo. Nian, giro. Nian, giro. Nian, giro. Huafen, dividir. Huafen, dividir. Gui, suelto. Yen, giro. Gui, suelto. 宣布 anunciar 宣布 anunciar 关系 relación 关系 relación 张桀 capítulo 张桀 capítulo 黎明 hamanecer 黎明 hamanecer 黎明 hamanecer liming hamanecer 勇敢 valiente 勇敢 valiente 勇敢 valiente 勇敢 valiente 继续 continuar 继续 继续 continuar 继续 continuar 原谅 perdonar 原谅 perdonar 原谅 perdonar 原谅 perdonar 任务 tarea 任务 tarea 任务 tarea 減少 disminución 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 alcance alcance 真正 cierto 真正 cierto 真正 cierto 真正 cierto jíjú jíjú bú apenas jíjú bú apenas jíjú bú apenas jíjú bú apenas liming amanecer liming amanecer jíjú yung gan valiente yung gan valiente jíjú continuar jíjú continuar 原谅 perdonar jíjú perdonar chíjú orar chíjú orar 任务 tarea 任务 tarea 减少 disminución chán chán disminución fan iedz alcance Alcance. Cierto. Apenas. Universidad. 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 事故. Accidente. 事故. Accidente. 事故. Accidente. 事故. Accidente. 機會. Oportunidad. 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 Cómo. Maceta. Cómo. Maceta. Cómo. Maceta. Cómo. Maceta. Zunjong. El respeto. Zunjong. El respeto. Zunjong. El respeto. Zunjong. El respeto. Xá y tiburón R, mientras R, mientras R, mientras R, mientras R, mientras Qianpei, mayor Qianpei, mayor Qianpei, mayor Qianpei, mayor Tígao, aumento Tígao, aumento Tígao, aumento Tígao, aumento Né, dentro Né, dentro Né, dentro Né, dentro Xúyuan, universidad Xúyuan, universidad Xígu, accidente Xígu, accidente Xígui, oportunidad Xígui, oportunidad Guó, maceta Guó, maceta Zunzong El respeto Zunzong El respeto Xá yi, tiburón 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 dentro pao paquete pao paquete pao paquete si pao celula si pao celula si pao celula si pao celula da ting sala da ting sala da ting sala bien jie frontera 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 chula excepto chula excepto chula excepto 除了 excepto 喚醒 despertar 喚醒 despertar 喚醒 despertar 喚醒 despertar 财富 riqueza 财富 riqueza 财富 riqueza 财富 riqueza 卷心菜 repollo 卷心菜 repollo 卷心菜 repollo 卷心菜 repollo 趋向 pember 趋向 pember 趋向 pember 趋向 pember 必要 necesario 必要 necesario necesario 必要 necesario 必要 necesario necesario pao paquete pao paquete pao paquete Dáting, sala. Bienzie, frontera. Bienzie, frontera. Chula, excepto. Chula, excepto. Juanxing, despertar. Juanxing, despertar. Chaifu, riqueza. Chaifu, riqueza. Chuanxing, sai. Repollo. Chuanxing, sai. Repollo. Chuy xiang, tender. Chuy xiang, tender. Bíao, necesario. Bíao, necesario. Chue shi, en efecto. Chue shi, en efecto. Chue shi, en efecto. Ýuyan, idioma. Ýuyan, idioma. Ýuyan, idioma. Ýuyan, idioma. Kung Fu Esfuerzo Kung Fu Esfuerzo Baohu Proteger Baohu Proteger Baohu Proteger Baohu Proteger Saozo Funcionar Saozo Funcionar Saozo Funcionar Saozo Funcionar Chu Xi Asistir Chu Xi Asistir Chu Xi Asistir Asistir Chu Xi Asistir Xiguan Personalizado Xiguan Personalizado Xiguan Personalizado Xiguan Personalizado Doe Dai Tratar Doe Dai Tratar Doe Dai Tratar Doe Dai Tratar 牌 marca 牌 marka 牌 marca 牌 marka 風暴 tormenta 風暴 tormenta 風暴 tormenta 風暴 tormenta En efecto. 語言 idioma 語言 idioma 功夫 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 esfuerzo 保護 Proteger Funcionar Asistir Asistir Personalizado Tratar Tratar Pai Marca Pai Marca Fungbau Tormenta Fungbau Tormenta Shengchan Produce Shengchan Produce Shengchan Produce Shengchan Produce Shengduida Relativo Shengduida Relativo Shengduida Relativo Shengduida Relativo Shitu Ver Shitu Ver Shitu Ver Ver Shitu Ver Zhen Cuadro Zhen Cuadro Zhen Cuadro Zhen Cuadro Zhen Busy Basura Shih Rango Shih Rango Shih Rango Shih Rango Rango Shengju Celebrar Shengzhu Celebrar Shengzhu Celebrar. Clima. Reducir. Alabanza. Produce. Produce. Relativo. Ver. 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 Zhen. Cuadro. Lájí. Basura. Lájí. Basura. Rango. Rango. celebrar. Clima. Clima Reducir Zanme Alabanza Comunicar Comunicar Yúmân Deprimido Yúmân Deprimido Sushing Despierto Sushing Despierto Sushing Despierto Sian Hilo Sian Hilo Sian Hilo Sian Hilo Juediín Decidir Juediín Decidir Juediín Decidir Juediín Decidir Júdán Amfitrion Júdán Amfitrion Júdán Amfitrion Júdán Amfitrion Lúxen Rúta Lúxen Rúta Lúxen Ruta 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 TŤ AN Modelo TŤ AN Modelo TŤ AN Modelo TŤ AN Modelo Mũ Dġ Propósito Mũ Dġ Propósito Múti Propósito Múti Propósito Wúli Grocero Wúli Grocero Wúli Grocero Wúli Grocero Tóngxin Comunicar Tóngxin Comunicar Yúmen Deprimido Yúmen Deprimido Sushing Despierto Sushing Despierto Hilo Hilo replacing Júuéding Decider Júيف Tóngxin Decidir Chúbán Amfitrion Chúbán Amfitrion Lúxiért Ruta 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 图案 Modelo 图案 Modelo 目的 Propósito 目的 Propósito 無理 Grossero 無理 grosero la picante la picante la picante la picante gai tapa gai tapa gai tapa gai tapa gai vang decepcionado shi twelve decepcionado shi wang decepcionado shi wang decepcionado sishanjigou kaydad sishanjigou kaydad sishanjigou Caridad Ci善機構 Caridad Suomín Explique Suomín Explique Suomín Explique Suomín Explique In Impressionar In Impressionar In Impresionar In Impresionar Cháng Multiplicar Cháng Multiplicar Cháng Multiplicar Cháng Multiplicar Jéguo Resultado Jéguo Resultado Jéguo Resultado Jéguo Resultado Línghuán Alma Línghuán Alma Línghuán Alma Línghuán Alma Línghuán yer Xí Sujétar Xí Sujétar Línghuán Línghuán Cí Nú Nú Cí Nú Cí Cí Lá 失望, decepcionado. 慈善機構, caridad. 說明, explique. 印, impresionar. 成, multiplicar. 結果, resultado. 結果, resultado. 靈魂, alma. 靈魂, alma. 細, sujetar. 細, sujetar. 整個, todo. 整個, todo. 整個, todo. 提供, proporcionar. 提供, proporcionar. 提供, proporcionar. 修理, reparar. 修理, reparar. 修理, reparar. 彎曲, curva. 彎曲, curva. 社區, comunidad. 社區, comunidad. 社區, comunidad. 平面, plano. 平面, plano. 平面, plano. 平面, plano. 平面, plano. Grabar. 記錄. Grabar. Shuyi pertenecerá. Shuyi pertenecerá. 價值, valor. 價值, valor. 創建. Crear. 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 整個. Todo. 整個. Todo. 提供. Proporcionar. 提供. Proporcionar. 修理. Reparar. 修理. Reparar. 弯曲. Curva. 弯曲. Curva. 弯曲. Curva. 弯曲. Comunidad. 社區. Comunidad. 社區. Comunidad. 平面. Plano. 平面. Plano. 平面. Plano. 記錄. Grabar. 記錄. Grabar. 記錄. Grabar. 屬於. pertenecerá. 屬於. pertenecerá. 價值. valors. 價值. Valor. 價值. Valor. 創建. Crear. 創建. Crear. 創建. Crear. 取掉. Retirar. 取掉. Retirar. 取掉. Retirar. 取掉. retirar sírán aunque sírán aunque sírán aunque sírán aunque 完成 completar 完成 completar 完成 completar experimentar experimentar parecer parecer mijo confundir mijo confundir mijo confundir mijo confundir wei nombrar wei nombrar wei nombrar wei yi médico yi médico yi médico yi médico yenshi retrasar yenshi retrasar yenshi retrasar yenshi retrasar jacquien precio jacquien precio jacquien precio jacquien precio quidiao retirar quidiao retirar yen suy rán aunque suy rán aunque wanchang completar wanchang completar shi yen experimentar shi yen experimentar Siju, parecer Mijuó, confundir Mijuó, confundir Wei, nombrar Wei, nombrar Yí, médico Yí, médico Yánxi, retrasar Yánxi, retrasar Giangqian, precio Giangqian, precio Maizang, enterrar Maizang, enterrar Maizang, enterrar Maizang, enterrar Giangqian, experiencia Giangqian, experiencia Giangqian, experiencia Giangqian, experiencia 直到 hasta que 抱怨 抱怨 quejar 抱怨 quejar 抱怨 quejar 看待 considerar 看待 considerar 看待 considerar 看待 considerar 筷子 palillo 筷子 palillo 筷子 palillo 筷子 palillo 表達 exprimir 表達 表達 exprimir 表達 exprimir documento 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 公司 empresa 公司 empresa 公司 empresa 公司 empresa 帅 tarifa 帅 tarifa 帅 tarifa 帅 tarifa 埋葬 enterrar 埋葬 enterrar experiencia hasta que quejar considerar considerar palillo exprimir exprimir documento 公司 empresa tarifa prestamo almohada almohada intercambiar intercambiar admitir admitir fluir 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 tesoro tesoro shuji empleado shuji empleado shuji empleado shuji hu-thong Acuerdo Compartir 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 Préstamo Almohada Intercambiar Admitir Admitir Fluir Ning Más bien Pauzang Tesoro Pauzang Tesoro Suji Empleado Suji Empleado Empleado Hedong Acuerdo Hedong Acuerdo 分享 Compartir Compartir 分享 Compartir 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 Totten Jėn engañar fú servir fú servir fú servir fú fúzaz complejo fúzaz complejo fúzaz complejo fúzaz complejo 危害 daño 危害 daño 危害 daño 危害 daño quánpô emisión quánpô emisión quánpô emisión quánpô emisión yánchú realizar yánchú realizar yánchú realizar yánchú realizar cal sentido cal sentido can sentido dádú apuesta dádú apuesta dádú apuesta dádú apuesta avergonzado 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 jingzâng competir jingzâng competir chípián engañar chípián engañar fúu servír fúu servír fúu servír fúzá cúmplejó fúzá cúmplejó wíhái daño wíhái daño guánpô guánpô emisión guánpô emisión yánchú realizar yánchú realizar gan sentido gan sentido dádú apuesta apuesta dádú apuesta xiuquí avergonzado xiuquí avergonzado biaoji marca biaoji marca biaoji marca biaoji xiuquí xiuquí 회 xiuquí 等于 igual 等于 igual xingfein emocionado xingfein emocionado xingfein emocionado xingfein emocionado wan píldora wan píldora wan píldora wan píldora xingfein cargar xingfein cargar xingfein cargar xingfein cargar chú señor chú señor chú 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 soldado espacio Espacio Marca Deliberar 等于 等于 興奮 Emocionado 玩 Píldora 玩 Píldora Shoufei Cargar Shoufei Cargar Zhú Señor Zhú Señor Huihua Conversación Huihua Conversación Shibing Soldado Shibing Soldado Kungjian Espacio Kungjian Espacio Yāo Mordedura Yāo Mordedura Yāo Mordedura Yāo Mordedura Mordedura Liàn shì Contacto Liàn shì contacto 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 an prensa an prensa an prensa an ancho 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 成功 tener éxito 成功 tener éxito 成功 tener éxito 成功 tener éxito 通過 mediante mediante 通過 mediante 通過 mediante 隊長 capitan 隊長 capitan 隊長 capitan 隊長 capitan 偷 roubar roubar tou roubar roubar 翅膀 tú 翅膀 翅膀 滅力 henkanto meli meli henkanto meli boyfriend Encanto. Meili. Encanto. Yao. Mordedura. Yao. Mordedura. Lianxi. Contacto. Lianxi. Contacto. An. Prensa. An. Prensa. Kwan. Ancho. Kwan. Ancho. Tenggong. Tener éxito. Tenggong. Tener éxito. Tungguo. Mediante. Tungguo. Mediante. Tungguo. capitan 隊長 capitan 偷 robar 偷 robar 翅膀 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 魅力 翅膀 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 Trueno. Diligente. 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 Chúfei. A no ser que. 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 Fáxian. Descubrir. Fáxian. Descubrir. Fáxian. Descubrir. Fáxian. Descubrir. Noyan. Promesa. Noyan. Promesa. Noyan. Promesa. Noyan. Promesa. Chíren. Gigante. Chíren. Gigante. Chíren. Gigante. Chíren. Gigante. Lán. Perezoso. Lán. Perezoso. Lán. Perezoso. Lán. Perezoso. Jínzhang. Nervioso. Jínzhang. Nervioso. Jínzhang. Nervioso. Jínzhang. Nervioso. 人群, multitud. 军隊, ejército. 軍隊, ejército. 雷, trueno. 勤奮, diligente. 勤奮, diligente. 除非, a no ser que. 除非, a no ser que. 發現, descubrir. 發現, descubrir. 諾言, promesa. 諾言, promesa. 巨人, gigante. 巨人, gigante. 懶, perezoso. 緊張, nervioso. 緊張, nervioso. 人群, multitud. 家具, mueble. 家具, mueble. 疾病, enfermedad. 疾病, enfermedad. 疾病, enfermedad. 潮, nido. 潮, nido. 潮, nido. 潮, nido. 評論, revisión. Revisión. PINGRUEN. Revisión. PINGRUEN. Revisión. PINGRUEN. Revisión. HAIYANG. Océano. HAIYANG. Océano. HAIYANG. Océano. HAIYANG. Océano. ¿YEN SHU? Quizás. ¿YEN SHU? Quizás. ¿YEN SHU? Quizás. ¿YEN SHU? Quizás. DAO. ISLA. DAO. ISLA. DAO. ISLA. ISLA. PYYE. GRADUADO. PYYE. GRADUADO. PYYE. GRADUADO. PYYE. GRADUADO. SHI ZANG. ALCALDE. SHI ZANG. ALCALDE. SHI ZANG. ALCALDE. SHI ZANG. ALCALDE. GEN. 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 RAIZ. GEN. RAIZ. GEN. RAIZ. RAIZ. CHAJU. MUEBLE. CHAJU. MUEBLE. GI BEING. ENFERMEDAD. GI BEING. ENFERMEDAD. CHAO. NIDO. CHAO. NIDO. PING RUN. REVISIÓN. PINGRUN. REVISIÓN. Hayyang. Océano. Hayyang. Océano. Yéxu. Quizás. Yéxu. Quizás. Dao. Isla. Dao. Isla. Bíye. Graduado. Bíye. Graduado. Shijang. Alcalde. Shijang. Alcalde. Geng. Raíz. Geng. Raíz. Ya. Tonto. Ya. Tonto. Ya. Tonto. Ya. Tonto. Chú-xien. Aparecer. Chú-xien. Aparecer. Chú-xien. Aparecer. 砂, arena 麻烦, problema 关闭 关闭 吵架, pelea 睡着 洗衣店 洗衣店 lavandería 洗衣店 lavandería 洗衣店 lavandería 行星 惹衣店 惹衣店 射击 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 麻烦 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 关闭 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 闭 Marav夜 闭� discussion 闭嘞 闭嘞 闭嘅 闭嘞 闭嘕 闭嘞 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 arrive 黑衣店 洗衣店 漫ر 浴汪 洗衣店 Lavandería Xíngxing Planeta Xíngxing Planeta Seji Disparar Seji Disparar 表面 Superficie 表面 Superficie 表面 Superficie 表面 Superficie 生的 Crudo 生的 Crudo 生的 Crudo 生的 Crudo Língy Ducha Língy Ducha Língy Ducha Língy Ducha Trong Dán Costo Trong Dán Costo Trong Dán Costo Trong Dán Costo Le Palacio 公 palacio 公 palacio 公 palacio 上市 público 上市 público 上市 público 上市 público 反对 en contra en contra en contra en contra en contra de acuerdo a de acuerdo a GENGY De acuerdo a GENGY De acuerdo a BIAOMIEN SUPERFICIE BIAOMIEN SUPERFICIE SHENDA CRUDO SHENDA CRUDO LINGYU DUCHA LINGYU DUCHA JUNG BĂN COSTO JUNG DRED JUNG red 客人 huésped huésped 公 palacio 公 palacio 上市 público 上市 público público 反对 en contra 反对 en contra 根据 de acuerdo a 根据 de acuerdo a 底部 fondo 底部 fondo 底部 fondo 底部 fondo 债务 deuda 债务 deuda 债务 deuda 债务 deuda culpa 离婚 regalo 离婚 regalo 离婚 regalo 离婚 regalo 离婚 templado cheng yuen adulto cheng yuen adulto cheng yuen adulto cheng yuen rama ke rama ke rama 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 sámo desierto sámo desierto sámo desierto sámo desierto gong ping justa gong ping justa gong ping justa gong ping justa nian ji grado nian ji grado nian ji grado nian ji grado díbu fondo díbu fondo jai wu deuda jai wu deuda guzang guzang gulpa guzang gulpa lì tín regalo lì tín regalo wén he templado wén he templado adúlto cheng rén adulto cheng rén adulto ke rama ke rama sámo desierto sámo desierto gong ping gong ping justa gong ping justa nian ji grado nian ji grado cheng jian 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 camino 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 喊 gritar 喊 gritar 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 gusto 味道 gusto asesorar 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 冷静 calma 冷静 calma 冷静 calma 冷静 calma 魔鬼 diablo 魔鬼 diablo 魔鬼 diablo 魔鬼 diablo 失敗 失敗 fallar 失敗 fallar 失敗 fallar 语法 gramatica 语法 gramatica 语法 gramatica 语法 gramatica 國際 internacional 國際 internacional 國際 internacional 國際 internacional 國際 internacional 瞬间 instante 瞬间 instante 路径 路径 camino 路径 camino 喊 gritar 喊 gritar 味道 味道 gusto 味道 gusto 勤告 asesorar 勤告 asesorar 冷静 calma 冷静 calma 魔鬼 diablo 魔鬼 diablo 失敗 fallar 失敗 fallar 语法 gramatica 语法 gramatica 國際 internacional 國際 internacional 心情 estado anímico 心情 estado anímico 心情 estado anímico 心情 estado anímico 和平 paz 和平 paz 和平 paz 和平 paz 简单 sencillo 简单 sencillo 简单 sencillo 简单 睡 impuesto 睡 impuesto 睡 impuesto 睡 impuesto Temeroso, temeroso. Temeroso, temeroso. 取消, cancelar. 難, difícil. 迎接, saludar. 迎接, saludar. 介紹, introducir. 介紹, introducir. 介紹, introducir. 介紹, introducir. 單, soltero. 單, soltero. 心情, estado anímico. 和平, paz. 和平, paz. 簡單, sencillo. 簡單, sencillo. 睡, impuesto. 睡, impuesto. 害怕, temeroso. 害怕, temeroso. 取消, cancelar. 難, difícil. 難, difícil. 難, difícil. 迎接, saludar. 迎接, saludar. 介紹, introducir. 介紹, introducir. 介紹, introducir. cosa, cosa. wah, cavar. wah, cavar. wah, cavar. わ, cavar. wah, cavar. tongdan, compañero. tón dan compañero z definitivo zafo tienda de comestibles Zahuo. Tienda de comestibles. Zahuo. Tienda de comestibles. TIE. Planchar. TIE. Planchar. TIE. Planchar. TIE. Planchar. TIE. UÑA. TIE. UÑA. TIE. UÑA. COLIAN. LASTIMA. COLIAN. LASTIMA. COLIAN. LASTIMA. Siachén lavabo Hu pegar 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 抖動 sacudir 抖動 sacudir 抖動 sacudir 抖動 sacudir 事情 cosa 事情 cosa wha cavar wha cavar 同伴 compañero 同伴 compañero zahuo tienda de comestibles zahuo tienda de comestibles tia planchar tia planchar planchar ting uña ting uña lástima colian lástima colian lástima xia chen lavabo xia chen lavabo hu hu pegar hu pegar doudong sacudir doudong sacudir 工具 herramienta 工具 herramienta 工具 herramienta 工具 herramienta tianhuaban těcho tia huauban těcho tianhuaban ttecho tiyanhuaban ttecho � docena docena tá docena da docena Dímien, suelo, Dímien, suelo, Dímien, suelo. Dímien, suelo, 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 Dímien, suelo tu veneno tu veneno sien chang sitio sien chang sitio sien chang sitio ye ademas ye ademas ye ademas ye ademas ye ademas gong juu herramienta yi yang yi yang yi yang yi yang tiang huaban techo tiang huaban techo da Dí mien. Suelo. Suelo. Siangmu. It. Siangmu. It. Xiazai. Estrecho. Xiazai. Estrecho. Du. Veneno. Du. Veneno. Xienchang. Sitio. Xienchang. Sitio. Ye. Además. Ye. Además. Yishi. Ceremonia. Yishi. Ceremonia. Yishi. Ceremonia. Yishi. Ceremonia. Yauwu. Phármaco. Yauwu. Phármaco. Yauwu. FÁRMACO FÍYING VUELO 飞行 指南 指南 日制 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 国家 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 人口 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 情况 situación 情況 貿易 貿易 遊玩 entretener 儀式 藥物 飛行 指南 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 人口 情況 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 situación 貿易 comercio 自服 personaje 中 中 durante 中 durante 中 durante 洪水 inundar 洪水 inundar 洪水 inundar 洪水 inundar 離開 salir 離開 salir salir 海軍 armada 海軍 armada 海軍 armada 海軍 sem polvo sem polvo sem polvo sem polvo 智能 habilidad 制服 uniforme 制服 uniforme 制服 uniforme 制服 uniforme 角度 ángulo souxì jefe souxì jefe souxì jefe souxì jefe zifu personaje zifu personaje durante zhōng durante zhōng durante hōng shui inundar hōng shui inundar hōng shui līkai salir līkai salir 海军 armada 海军 armada 粉末 polvo 粉末 polvo 技能 habilidad 技能 habilidad 制服 uniforme 制服 uniforme 角度 ángulo 角度 ángulo 首席 jefe 义务 deber 義務 deber 義務 deber 義務 deber 義務 deber un 揺 牛 jefe ち jefe 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 beep 嘯 長度, longitud 鄰居, vecino 鄰居, vecino 比較喜歡, preferir 比較喜歡, preferir 比較喜歡, preferir 努力, esclavo 努力, esclavo 單元, unidad 平衡 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 Mian zhen. Harina. Mian zhen. Harina. Chu li. Encargarse de. Chu li. Encargarse de. Chang tu. Longitud. Chang tu. Longitud. Lincu. Vecino. Lincu. Vecino. Bijau xihuan. Preferir. Bijau xihuan. Preferir. Nuli. Esclavo. Nuli. Esclavo. Dan yuán. Unidad. Dan yuán. Unidad. Ping heng. Equilibrar. Ping heng. Equilibrar. Chia. Acortar. Chia. Acortar. Ñng. Águila. Ñng. Águila. Ñng. Águila. Ñng. Águila. Chiaudian. Atención. Chiaudian. Atención. Chiaudian. Atención. Chiaudian. Atención. FÁSEN OCURIR FÁSEN OCURIR 水平 Nivel 水平 Nivel E BÚ NINGUNO E BÚ NINGUNO E BÚ NINGUNO DIRECTOR DE ESCUELA JU YAO DIRECTOR DE ESCUELA JU YAO DIRECTOR DE ESCUELA JU YAO DIRECTOR DE ESCUELA HUA DIRECTOR DE ESCUELA 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 barbero 理发师 barbero 理发师 barbero 理发师 barbero 宣索 pista 宣索 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 樱 宫 宫 宫 宫 担点 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 宫 发生 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 水平 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 Nivel Yébú Ninguno Yébú Ninguno Chúyá Director de escuela Chúyá Director de escuela Hua Resbalón Hua Resbalón Yúzhou Universo Yúzhou Universo Lí发师 Barbero Lí发师 Barbero Xenso Pista Xenso Pista Wandao Codo Wandao Wandao Codo Wandao 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 Codo Lí Fuerza Lí Fuerza Fuerza Lí Fuerza Tientang Cielo Tientang Cielo Tientang Cielo Tientang Cielo Cielo 原理, principio 抽煙 抽煙 上 上 上 上 上 上 上 上 炳 火 這個 炳 炳 炳 炳 炳 炳 任 炳 顉 炳 卡 顉 弯頭, codo 力, fuerza 天堂, cielo 天堂, cielo 容易, probable 点头, cabecear 原理, principio 原理, principio 抽煙, fumar 抽煙, fumar 上, superior 上, superior 酶, carbon 酶, carbon 圆 juan 圆嵐 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 圆彩 圆浴 Lí shi Historia Lí shi Historia Mingdan Lista Mingdan Lista Mingdan Lista Mingdan Lista Pinhua Suave Suave Pinhua Suave Pinhua Suave Fánruan Trastornado Fánruan Trastornado Fánruan Trastornado Fánruan Trastornado Jí pen BASIC BASIC Jí pen BASIC Jí pen BASIC 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 Guawai Exterior Guawai Exterior Guawai Exterior Guawai Exterior TONG Agujero TONG Agujero TONG Agujero TONG Agujero Prognóstico Líster Historia Historia Míngdán Lísta Míngdán Lísta Pínghua Suave Pínghua Suave Fánluán Trastornado Fánluán Trastornado Gíben Básic Gíben Básic Gungtong Común Gungtong Común Chíta Más Chíta Más Guó Exterior Guó Exterior Agujero Agujero RECORDAR RECORDAR SEHUHUI SOCIEDAD SEHUHUI SOCIEDAD SEHUHUI SOCIEDAD SEHUHUI SOCIEDAD EXCRE JU YOUNG UTIL JUYUM UTIL JUYUM UTIL UTIL JUYUM UTIL 중에 correcto correcto corrector Or correcto BTT correcto 正 Sure Correcto 羨慕, envidia 向前, adelante 所, blocker 小說, novela 結色, papel 結色, papel 結色, papel 勝利, victoria 勝利, victoria 勝利, victoria 勝利, victoria 提醒, recordar 提醒, recordar 社會, sociedad 社會, sociedad 有用, útil 有用, útil 正確, correcto 正確, correcto 羨慕, envidia 羨慕, envidia 向前, adelante 向前, adelante 所, bloquear 所, bloquear 小說, novela 小說, novela 角色, papel 角色, papel 角色, papel 勝利, victoria 勝利, victoria 旁, juntoa 麵, algodón 幸運 幸運 Fortuna 幸運 For tuna 幸運 Fortuna 跳 踏 跳 跳 salt 跳 跳 salt congest Ciengo. Nuez. Xíng. Fila. Xíng. Fila. Xíng. Fila. Xíng. Fila. Bu. Paso. Bu. Paso. Bu. Paso. Bu. Paso. Cun. Pueblo. Cun. Pueblo. Cun. Pueblo. Cun. Pueblo. Wai. Más allá. Wai. Más allá. Wai. Más allá. Wai. Más allá. Y. Duy. Pareja. Y. Duy. Pareja. Y. Duy. Pareja. Y. Duy. Mian. Algodón. Mian. Algodón. Xíngyún. Fortuna. Xíngyún. Fortuna. Tchau. Tchau. Salto. Tchau. Salto. Cienguo. Nuez. Cienguo. Nuez. Xíng. Fila. Xíng. Fila. Bu, paso, bu, paso Cun, pueblo, cun, pueblo Wai, más allá, wai, más allá Y dui, pareja Shijian, evento Shijian, evento Shijian, evento Shijian, evento Dongzie, congelar Dongzie, congelar Dongzie, congelar Dongzie, congelar Nan, masculino Nan, masculino Nan, masculino Nan, masculino Cha, frotar Cha, frotar Cha, frotar Cha, frotar Reng ran, todavía Reng ran, todavía Reng ran, todavía Reng ran, todavía Todavía 脾肌 Volumen 脾肌 Volumen 脾肌 Volumen 法案 Cuenta 法案 Cuenta 法案 Cuenta 法案 Cuenta 勇氣 Valor 勇氣 Valor 勇氣 Valor 勇氣 Valor 激發 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 Congelar Masculino Frotar Frotar Todavía Volumen Cuenta Yongchi Valor Yongchi Valor Gifá Excitar Gifá Excitar Yongchi 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 Huelga 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 Cual Huelga Cual ological Huelga Yongchi ejercicio 想像 方式 定購 定購 安全 罷工 小麦 財 財 罪 財 財 財 財 財 財 財 行使 經路 行使 行使 艦系 坚 坚 坚 坚 坚 重要, importante,重要, importante. 結婚, casar,結婚, 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 casar. 擁有, propio. 保存, salvar. 保存, salvar. 學科, tema. 學科, tema. 學科, tema. 學科, tema. soplo. chongar, querido, chongar, querido. chongar, querido, chongar, querido. 存在, existe. 存在, existe. 存在, existe. 存在, existe. 收集, reunir. 收集, reunir. 收集, reunir. 重要, importante,重要, importante. 結婚, casar,結婚, casar. 結婚, casar. tema. 學科, tema. 每當, cuando. 每當, cuando. 吹, soplo. 吹, soplo. 增加,增加, incrementa. 增加,增加, incrementa. 增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,增加,� 秘密, secreto 可, suma 是否 是否 炸彈, bomba 死, muerto 死, muerto 死, muerto 死, muerto 死, muerto 独立, independiente 独立, independiente 善食, comida 善食, comida 善食, comida 善食, comida 增加, incrementar 增加, incrementar 痛, dolor 痛, dolor 秘密, secreto 秘密, secreto 善, suma 善, suma 是否, ya sea 是否, ya sea 炸彈, bomba 炸彈, bomba 炸彈, bomba 死, muerto 死, muerto 死, muerto 死, muerto 善食, comida 善食, comida 善食, comida 善食, comida 善食, comida 善食, comida 赦面 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 varios, y xie, varios, y xie, varios, wei ba, cola, wei ba, cola, wei ba, cola, zi hui, sabiduría, 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 zi hui, zi hui, zi hui, zi hui, zi hu 依靠, depender. 信封, sobre. 信封, sobre. 有罪, culpable. 演讲. 演讲, conferencia. 演讲, conferencia. 演讲, conferencia. 应该, debería. 应该, debería. 赦免, perdón. 赦免, perdón. 一些, varios. 尾巴, cola. 尾巴, cola. 智慧, sabiduría. 智慧, sabiduría. 酸, ácido. 酸, ácido. 依靠, depender. 依靠, depender. 信封, sobre. 信封, sobre. 有罪, culpable. 有罪, culpable. 演讲, conferencia. 演讲, conferencia. 演讲, conferencia. Trimestre. Trimestre Trimestre 跟踪 佩服 佩服 挑战 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 描述 描述 ambiente 環境 ambiente 掛 colgar 掛 colgar 掛 colgar 掛 colgar 克服 superar 克服 superar 克服 superar 克服 superar 很傻 raramente 很傻 raramente 很傻 raramente 很傻 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 genzong pista peifu admirar peifu admirar 挑战 reto 挑战 reto 描述 describir 描述 describir 環境 ambiente 環境 ambiente 掛 colgar 掛 colgar 克服 superar 克服 superar 很少 raramente 很少 raramente 輕微 leve 輕微 leve 輕微 leve 輕微 leve 傳統 tradición 傳統 tradición 傳統 tradición 傳統 tradición 有點 ventaja 有點 ventaja 優點 ventaja 公民 ciudadano 公民 ciudadano 公民 ciudadano 公民 ciudadano 公民 ciudadano güi 望 deseo 精災 exacto 精災 exacto 精災 exacto 精災 exacto 剛好, puerto 何乎逻辑? 苍白, pálido 接收, recibir 轻微, leve 传统, tradición 传统, tradición 优点, ventaja 优点, ventaja 公民, ciudadano 公民, ciudadano 欲望, deseo 欲望, deseo 精确 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 江口, puerto 江口, puerto 佢乎逻辑? lógico 佢乎逻辑? lógico Recibir 运输 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 允许 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 dedicar feng shien dedicar feng shien dedicar cheng du grado cheng du grado cheng du grado cheng du grado jiao gen tacón jiao gen tacón jiao gen tacón jiao gen tacón fai bulmón fai bulmón fai bulmón bulmón huan zhe paciente huan zhe paciente huan zhe paciente huan zhe paciente 解jue resolver 解jue resolver 解jue resolver 解jue resolver resolver 信任 運輸 允許 允許 permitir 相比 comparar 奉獻 奉獻 程度 脖跟 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 訣νε TACÓN FÈ BULMÓN HUANZE PACIENTE RESOLVER RESOLVER CONFIANZA CANTIDAD LIANG CANTIDAD COMPONER 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 TARIFA 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 WAN SHAN PERFECTO WAN SHAN PERFECTO perfecto lamentar dolorido dolorido antepasado antepasado concentrado 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 componer 不同 diferente 不同 diferente tarifa 管理 gestionar 完善 perfecto lamentar lamentar dolorido antepasado antepasado concentrado concentrado 發熱 大規模 de masivo 7 periodo 留, permanecer 分類, ordenar 分類, ordenar 分類, ordenar 突然, vano 突然, vano 突然, vano 運用, aplicar 運用, aplicar 運用, aplicar 連, conectar 連, conectar 連, conectar 連, conectar 消失 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 desaparecer 消失 desaparecer 消失 desaparecer 发热 fiebre 发热 fiebre kínxing alquiler kínxing alquiler 大规模的 masivo 大规模的 masivo qí periodo qí periodo liu permanecer liu permanecer fenglei ordenar fenglei ordenar 突然 vano 突然 vano yungyong aplicar yungyong aplicar lian conectar lian conectar 消失 desaparecer 消失 desaparecer 数字 figura 数字 figura figura 数字 数字 figura Medicina. Yíxue. Medicina. Yíxue. Medicina. 答Fu. Respuesta. Respuesta. 答Fu. Respuesta. 答Fu. Respuesta. Gi. Valor. Gi. Valor. Gi. Valor. Gi. Valor. Zengluen. Discutir. Zengluen. Discutir. Zengluen. Zengluen. Discutir. 考虑. Considerar. 考虑. Considerar. 考虑. Considerar. 考虑. Considerar. Zaihai. Desastre. Zaihai. Desastre. Zaihai. Desastre. Zaihai. Desastre. Sihuán. Aficionado. Sihuán. Aficionado. Sihuán. Aficionado. Sihuán. importar 数字 数字 圣 医学 答答 答答 valor 争论 考虑 考虑 considerar 考虑 considerar 灾害 desastre 灾害 desastre desastre 喜欢 aficionado 喜欢 aficionado 进口 importar 进口 importar 提到 mencionar mencionar 提到 提到 mencionar 提到 mencionar 乐 乐 乐器 乐器 personal 愿工 personal 愿工 personal 愿工 变化 变化 variar 变化 variar 变化 variar 变化 variar 廿告 anunciar 廿告 anunciar 廿告 anunciar 廿告 anunciar 客户 cliente 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 客户 cliente 客户 cliente 破坏 destruir 破坏 destruir 破坏 destruir 出口 exportar 出口 exportar 出口 exportar 出口 exportar 趕快 prisa 趕快 prisa 趕快 prisa 提到 mencionar 提到 mencionar 提到 mencionar 樂趣 placer 樂趣 placer 報告 informe 報告 informe 原功 personal 原功 personal personal 変化 variar 変化 variar 廣告 anunciar 廣告 anunciar cliente 客户 cliente 客户 cliente 破坏 destruir 破坏 destruir 出口 exportar 出口 exportar 趕快 prisa 趕快 prisa 失利 perdida 失利 perdida 失利 perdida 失利 perdida 乘客 pasajero 乘客 pasajero 乘客 pasajero 乘客 pasajero 改革 reforma 改革 reforma 改革 reforma righteousness 改革 reforma 固定 sólido 固定 sólido 固定 sólido 固定 sólido 趋势 Tendencia Qí-sí Tendencia Qí-sí Tendencia Qí-sí Tendencia 助gún Ayudar 助gún Ayudar 助gún Ayudar 助gún Ayudar Zúchán consistir discutir Taulun. Discutir. Taulun. Discutir. Taulun. Discutir. Xingcheng. Formar. Xingcheng. Formar. Xingcheng. Formar. Xingcheng. Formar. Súrú. Ingresos. ingresos 失利 乘客 改革 固体 趋势 趋势 tendencia 助攻 ayudar 助攻 ayudar 组成 consistir consistir 討論 discutir 討論 discutir 形成 formar 形成 formar ingresos 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 污染 contaminar 污染 contaminar 污染 contaminar 階段 escenario 階段 escenario 暴力 暴力 violent 暴力 violent 暴力 violent 暴力 violent intento 嘗試 intento intento 嘗試 intento 嘗試 intento 包含 包含 contiene 包含 contiene 包含 contiene 包含 contiene 顯示 monitor 顯示 monitor 顯示 monitor 顯示 monitor 要定 insistir 要定 insistir 要定 Insistir Jiao ding Insistir Juin shi Militar Juin shi Militar Juin shi Militar Juin shi Militar Xang jiao Kaocho Xang jiao Kaocho Xang jiao Kaocho Xang jiao Kaocho Xin xi Mensaje Xin xi Mensaje Wuran Contaminar Wuran Contaminar Jieduan Escenario Jieduan Escenario Bawli Violento Bawli Violento Chang shi Intento Chang shi Intento Bawhan Contiene Bawhan Contiene Xian shi Xian shi Xian shi Monitor Yau ding Insistir Yau ding Insistir Juin shi Militar Juin shi Militar Xian jiao Kaocho Xian jiao Kaocho Gang Gang Acero Gang Acero Gang Acero Gang Acero Tau Doug Tau fioo Votar Them Wotar Tau fioo Votar Tau fioo Gang K будут Tau fioo Gug Uotar Jog Z조 zhe Hautor Zwo zhe Hautor Zwo zhe Hautor Zwo zhe Hautor Contraste 對比 Contraste 對比 Contraste 對比 Contraste 基於 ansioso 基於 ansioso 基於 ansioso ansioso intentar 打算 intentar intentar 打算 intentar 肌肉 músculo 肌肉 músculo 肌肉 músculo 肌肉 músculo 輕 verter 輕 verter 輕 verter 輕 verter 時間表 program 時間表 program 時間表 program 時間表 program 強度 fuerza 強度 fuerza 強度 fuerza 強度 鋼 acero 鋼 acero acontecer 跳 votar 投票 votar 投票 votar Person Autor 作者 Autor 作者 對比 Contraste Ansioso Intentar Intentar Músculo Verter Programar Programar Fuerza Fuerza Cintura 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 Crimen Cintura 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 Mishu Secretario Mishu Secretario Mishu Secretario Mishu Secretario Cintura Cintura Top Cú, amargo Biengi, editar Biengi, editar Biengi, editar Yaobu, cintura Yaobu, cintura Wan, bahía Fanzui, crimen Zuan, ganar Shemmi, misterio Mishu, secretario Mishu, secretario Kungying, suministro Kungying, suministro Mánbu, deambular Mánbu, deambular Kú, amargo Kú, amargo Biengi, editar Biengi, editar Sianhu, asustar Fáming, inventar Fáming, inventar Fáming, inventar Fáming, inventar Mánbu, bánti-ren Batta,ногu Batta,ізn read Bánti-ren Batta, alguns sección. Búfán. Sección. Búfán. Sección. Búfán. Sección. Tún. Golondrina. Tún. Golondrina. Tún. Golondrina. Golondrina. Jín gao. Advertir. 警告 advertir 快 bloquear bloquear 快 bloquear bloquear 文化 cultura 文化 cultura 文化 cultura 文化 cultura 影響 efecto 影響 efecto 影響 影響 efecto 汽油 combustible 汽油 combustible 汽油 combustible 汽油 combustible 相互 asustar 相互 asustar 发明 inventar 发明 inventar 本地人 nativo 本地人 nativo 部分 sección 部分 sección 吞 吞 golondrina 吞 golondrina 警告 advertir 警告 advertir 快 快 bloquear 快 bloquear 快 bloquear 文化 cultura 文化 cultura 影響 efecto 影響 efecto efecto 汽油 combustible 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 性 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 naturaleza 属性 propiedad 属性 propiedad 属性 propiedad 属性 propiedad 选择 seleccionar 選擇 seleccionar 選擇 seleccionar 選擇 seleccionar 发誌 jurar 发誌 jurar 发誌 jurar 发誌 jurar 浪費 es de domu Residuos L tea Residuos L появ Es de merda Helecto 功能 功能 手续 涉及 implicar 性质 naturaleza 性质 naturaleza 属性 propiedad 属性 propiedad propiedad 选择 seleccionar seleccionar jurar 浪費 residuos 浪費 residuos 打败 derrota 打败 derrota 選 electo 選 electo 功能 función 功能 función 首飾 joyería 首飾 joyería cirujo ni casi orgulloso orgulloso 嚴重 嚴重 武器 武器 剪藥 breve 剪藥 breve 防守 defender 防守 defender 防守 defender 防守 defender electrónica electrónica financiar 基金 financiar 基金 financiar nivel llamé articulación 联合 articulación 證明 probar 證明 probar 幾乎 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 僵暗 orgulloso 嚴重 grave 嚴重 grave 武器 arma 武器 arma 剪刀 breve Breve. Cianyao. Breve. Defender. Defender. Farencia. Defender. Diénzii Channpin. Electrónica. Diénzii Channpin. Electrónica. Financiar. financiar articulación probar probar garganta garganta llorar llorar capaz capaz para emplear emplear 官方 oficial 官方 oficial 官方 oficial castigar 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 sombra in sombra in sombra sombra 好 garganta 好 garganta llorar 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 emplear 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 官方 oficial 官方 oficial castigar 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 耳语 susurro 耳语 susurro 耳语 susurro 容量 capacidad 容量 capacidad 容量 capacidad 容量 capacidad 需求 demanda 需求 demanda 需求 demanda 需求 demanda 鼓力 animar 鼓力 animar 鼓力 animar 鼓力 animar ec代 generación generación cian dirigir cian diriger 前 dirigir dirigir cian dirigir dirigir 意見 opinión 意見 opinión 意見 opinión opinión 采購 compra 采購 compra 采購 compra 采購 compra 恥辱 vergüenza 恥辱 vergüenza 恥辱 vergüenza 恥辱 vergüenza 緊 apretado 緊 apretado 緊 apretado 緊 apretado 耳 susurro 耳 susurro 容量 容量 capacidad 容量 capacidad 需求 demanda 需求 demanda 鼓力 鼓力 animar 鼓力 animar 代 generación 代 generación 前 dirigir 意見 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 采購 compra 采購 compra 耻辱 卻辱 vergüenza 耻辱 vergüenza 耻辱 vergüenza 緊 愿意, complaciente, 事業, carrera, 事業, carrera, 事業, carrera, 事業, carrera. 授絕, negar, 拒絕, negar, 拒絕, negar. 敵人, enemigo, 敵人, enemigo, 敵人, enemigo. di chiu, globo, di chiu, globo, di chiu, globo, cao, apoyarse, cao, apoyarse, cao, apoyarse. 普通, ordinario. 普通, ordinario. 普通, ordinario. 普通, ordinario. 質量. calidad. 質量. calidad. 質量. calidad. 質量. calidad. lengua. 勇意. 愿意, complaciente,愿意, complaciente. 事业, carrera,事业, carrera. 拒绝, negar,拒绝, negar. 敌人, enemigo,敌人, enemigo. 地球, globo,地球, globo. 靠, apoyarse,靠, apoyarse. 普通, ordinario. 普通, ordinario. 质量, calidad. 质量, calidad. 价, estante. 价, estante. 价, lengua. 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 价, lengua.